¿Qué es la legislatura en la época antes de la llegada del virus? ¿Qué es la legislatura en la llegada del virus? ¿Qué es la legislatura en la llegada del virus? Una primera parte con un gobierno paralizado, sin capacidad de cambiar la tendencia negativa que iba señalando el 2019. Y luego llega el virus, llega el COVID-19 y a partir de ahí evidentemente todo se desmorona. Se desmorona la economía, se desmorona la industria, el consumo y hay que salir del paso como buenamente se pueda. Yo en esta segunda parte, la parte del COVID, sí haría también una distinción, que serían las medidas previas que no se tomaron en el momento que se tenía que haber tomado a nivel nacional. Todos somos conscientes de que si hubiésemos confinado a la población una semana antes el impacto hubiera sido muchísimo menor. Estamos hablando de que se hubieran salvado muchísimas más vidas y posteriormente el impacto económico también hubiera sido menor. Pero una vez que eso no se llevó a cabo por causas ideológicas, no se tomó esa medida con la antelación suficiente, todo fue un caos. Todo fue un caos y desde Ciudadanos lo que pretendimos y lo que hicimos fue intentar ayudar al gobierno de Cantabria a manejar y a superar ese caos de la mejor manera posible. Se hizo lo que se pudo, todo quedó absolutamente desbordado por el virus. Desde Ciudadanos en el primer momento ya le ofrecimos toda nuestra ayuda y la mano tendida al presidente Revilla. Yo hablé con él en varias ocasiones, sobre todo al principio de la pandemia. Y también desde mi grupo parlamentario presentamos hasta cuatro documentos para intentar llevar adelante medidas que pudieran paliar los efectos de la crisis del virus. Propusimos también el 11 de abril un pacto por la reconstrucción de Cantabria, un pacto que incluyera al gobierno de Cantabria, a los grupos parlamentarios y también a los agentes sociales. Pero al final se decidió hacer la comisión especial del COVID. Bueno, ahora estamos ya en verano. Vamos a ver cuál es la evolución de la pandemia, cómo se gestionan los nuevos rebrotes. Creemos que es fundamental que haya un seguimiento muy activo de los casos que vayan apareciendo. De hecho, hoy voy a registrar una pregunta en el Parlamento para ver cuántos rascreadores tenemos, porque es fundamental poder atajar esos brotes desde su origen y aquí nos encontramos. Es muy difícil hacer una valoración global de este primer año de legislatura porque, evidentemente, el COVID-19 desvirtúa absolutamente todo. Pero sí me gustaría ser también optimista en el sentido de que todas las crisis pueden ser una ventana de oportunidades. Ahora tenemos la oportunidad, con el dinero que vaya a llegar de Europa, de poder invertir y de poder cambiar el modelo productivo de nuestra región y acometer reformas necesarias que hay que acometer para tener una economía saneada. No puede ser que durante todos los años anteriores, hablo de seis, siete años, con un incremento de la economía, con un aumento de la economía, en algunos casos por encima del 3%, la deuda pública siga aumentando. Si en momentos de bonanza y de mayor recaudación la deuda aumenta, ¿qué será de nosotros cuando los momentos malos lleguen? Entonces, creo que es el momento de que, entre todos juntos, porque ahora se trata de sacar Cantabria adelante, no se trata de siglas, no se trata de partidos políticos, ni se trata de sacar tan poco tajada de esta situación, entre todos seamos capaces de consensuar unos presupuestos, que, por cierto, es una propuesta que nosotros presentamos en el debate del Estado de la región, que era que se consensúen los presupuestos con todos los grupos parlamentarios. Eso sí, con una condición, no subir los impuestos, y fue apoyada por el Partido Regionalista y por el Partido Socialista, y es fundamental construir entre todos unos presupuestos que ayuden, primero, a los trabajadores, luego a las empresas y luego a todas aquellas personas que puedan estar en una situación de vulnerabilidad. En nuestra mano, ahora, en la de todos, está trabajar juntos para sacar Cantabria adelante y para modernizar Cantabria, y que toda esta crisis, que esperemos que pase más pronto que tarde, se convierta en esa oportunidad para regenerar nuestra región económica, política y socialmente.